¿Y? ¿Más calentita ahora? Exactamente, en la esquina de Polié, Iguana, se encuentra el bar Inmigrantes, un lugar para encontrarse. Y ahí y acá me estoy encontrando con el señor Andrés Jorges, que es uno de los dueños, y aparte es el autor de los tragos, de este increíble lugar, que estamos calentitos, sí. Les cuento que estoy calentita, encontré el calorcito a mis compañeros que estaban preocupados por el frío que estamos tomando, pero acá está divino, acérquense. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, pero bueno, sí, como dijiste, Inmigrantes es un lugar de encuentros, fue como una de las primeras cosas que quisimos marcar desde el inicio. Este lugar tiene mucha historia, la casa tiene más de 100 años trabajando como almacén de ramos generales, después cambió a bar, y bueno, tenía connotaciones fuertes que había que respetar, más allá de las ganas de nosotros de hacer cosas diferentes. Entonces, como puntapié inicial, yo y mis socios tenemos como bien clara la gastronomía, trabajamos hace muchos años de lo mismo, yo nací en un bar, Charlie, que es mi socio, hace más de 20 años que trabaja en gastronomía, entonces por ese lado como estaban un poco las cosas resueltas. El desafío se planteó con el sótano, que tenía una cara cultural que había que respetar, y bueno, eso es parte del camino que estamos recorriendo ahora, con una agenda con mínimo cuatro fechas semanales, y bueno, sin perder la convivencia entre los dos sectores, tanto la parte de arriba como la del sótano, que son dos cosas diferentes, pero que conviven de una buena forma. Bueno, hoy estábamos contando que está la Space Jam, que ahora están tocando, que siempre tienen invitados nuevos, que tienen una parte de improvisación y otra parte que no, hoy está Nico Mora, así que que se quiera acercar porque todavía no empezó, así que el que se quiera acercar que se venga. La Space Jam es algo que, nada, empezó hace un par de fechas y está todos los miércoles por acá, en Inmigrantes todos los miércoles a la noche, con, bueno, una buena propuesta musical, y queriendo marcar eso, que todas las noches sucedan cosas. Estuvo socio, Juan Chahín, hubo de todo. La semana que viene está Alucinaciones de Familia, después están los hermanos Láser, está Tami, como que la propuesta es bien variada, eso también es un poco el espíritu de Inmigrantes, tanto en lo que es la agenda cultural como en lo que sucede arriba a nivel gastronómico. Bueno, la parte gastronómica en la próxima salida es que nos vamos a meter más de lleno, y en esta primera salida, bueno, vos sos el autor de los tragos que hay acá, pero tenés un montón de compañeros que se están encargando en este momento de llevarlos a cabo, y contame qué es, en qué se basa la carta de tragos. Bueno, bien, a modo de inspiración la carta de Inmigrantes tuvo como dos partes, hay un desafío que era que la gente empezara a tomar cócteles más asiduamente en Montevideo, entonces había que vincularlos con connotaciones más familiares. Por lo tanto, todos los tragos que está haciendo Nacho acá tienen nombres como bastante particulares. Este que es el best seller, que es como el más vendido, se llama Maracanazo. Opa, mirá, justo, hablando mundial, fútbol todo, tenemos el Maracanazo acá servidito. Las connotaciones futboleras, y el segundo es el pistolero, que tiene como una gran particularidad que tiene la foto de Suárez con el busto de Artigas. Te llevás de regalo ya la fotito de Suárez con un mini palillito ahí, qué divino que está servido. Y por allá vio algo de maracuyá, ¿no? Sí, allá tiene algo de maracuyá, en realidad esa es una de las versiones que, como hablamos hoy, tú no estás tomando alcohol, y bueno, teníamos que servirte algo para tomar. Ay, qué lindo, pero qué atención más linda. En Inmigrantes tenemos como esa particularidad de que tenemos una versión de cócteles sin alcohol, en la que la gente elige básicamente el sabor, pero bueno, el bartender improvisa en el momento, y la idea es que puedan tomar algo diferente todos los días. Me sorprende ahí en el momento ver qué es lo que tu paladar va a degustar. Exacto, siempre con la misma línea de usar frutas naturales, jugos buenos de buena calidad, todo hecho en casa, y como la particularidad de la calidad del producto es como un semblante que queremos mantener siempre. Bueno, y vos siendo barman, obviamente es un sueño para vos el hecho de tener tu lugar para poder presentar tus propios tragos, ¿cómo fue que te metiste en la parte de los tragos? Y a la hora de decir, bueno, ¿quién lo probaba y te daba el ok? O te decía, no, este no marcha, ¿cómo lo manejabas vos? Bueno, Inmigrantes es como, es el sueño del pibe, ¿no? Todo el mundo quiere tener un bar cuando trabaja en un bar, cuando es bartender. Yo nací en un bar de copas de barrio, mi viejo tiene un bar de copas de barrio hasta el día de hoy, entonces fue como durante los 28 años que tengo, fue como un recaudo de información que se volcó en este, que es mi primer bar. Entonces, muchos de los tragos que vimos acá fueron creaciones que yo fui arrastrando durante el tiempo y que ahora están plasmadas en la Carta de Inmigrantes. Bueno, y plasmado en la Carta de Inmigrantes, tenemos un montón de platos increíbles, pero eso lo vamos a ver en un ratito nada más, con Andrés Jorge, que me va a estar contando toda la parte gastronómica de este bar Inmigrantes en Polié, Iguana. Vamos a piso y ya me estoy aprontando para tomar unas copitas, para comer algo. Vamos con ustedes y ya volvemos. Cortita y al pie, Ana, ¿nos escuchás ahí? ¿Nos tenés? Quiero saber qué tiene cada trago adentro. Pero se lo preguntamos en la segunda, queda pendiente. Yo lo único que te puedo decir, Jorge Temponi, que yo probé el maracanazo, no sé qué tiene, pero es exquisito, de verdad. No me pongas esa cara, no. Más fuerte que el gol de Guilla. No quedé mal, no quedé mal. Es muy rico, es muy rico. Así que en la próxima. ¿Viste que la frase de Guilla, que es el que le reclama por el medio que no tiró el centro cuando mete el gol y se dejala ahí que está bien? Así decían de vos después que tomaste el maracanazo. O sea, te echaste en un rincón.